bienvenidos a otro plática geek por fin por fin se nos armó por fin pudimos volver a este está esta maldita sección que estaba muy muy jodida vaya estaba a punto de desaparecer no como el crew que se separó pero pues nosotros estuvimos a punto de separarnos no aquí el santi ya ya empezó esto y el santi ya está pinche llamando así a la jennifer wey ya anda la blanda la jennifer pero pues bueno gente espero que se encuentren el este día de hoy el día que lo estén viendo este este plática espero que se estén pasando bien estén sanos a salvo esta semana pasaron un chingo de cosas incluyendo un temblor que espero que no les haya afectado este si son de esas zonas en donde afectó esto este pero pues sí espero que se encuentre muy bien pues bueno prepárense pónganse a gusto antes que todo este vayan por un poquito de si es que están escuchando este tipo podcast wey vayan por un este yo que sé un refresquito wey hace un cafecito wey si quieren algo de pistear pues vayan por ello aquí nosotros vamos a estar un buen rato hablando y está actualizando los más más este pues sí a ustedes más que nada no este para eso para esto es esta sección mis queridos porque wey ya les tengo yo ya yo ya les tengo este ya sé cómo le voy a decir a ustedes son son mis putas no cierto wey no es cierto wey son mis arañitas wey son mis arañitas porque wey porque porque somos fans de speech el cabeza de red más cabrón de todo el mundo no no sé si el santi ya está listo wey porque no habla a ver habla ya estuvo ya estuvo no mames wey que estabas haciendo wey poniendo con un trabajo de la escuela tío y entre sí le dije que la escuela te valga verga al fin y al cabo tú vas a no vas a no vas a la escuela no te va a servir de nada wey a ver cuándo vas a aplicar un trabajo wey te van a decir a ver este cuál es la raíz de no sé qué verga sin pinche lugar así todo rano cuándo te lo van a pedir wey nunca wey tú es para qué estudias wey o sea mira te lo voy a decir así wey no sé wey ya me quiero salir de la escuela no no es cierto a todo al si hay menores aquí viendo este vídeo no es cierto ustedes estudian leche le ganas en la vida aunque crean aunque no crean la escuela si las va a servir más que nada es una es una etapa muy importante en su vida les va a más que nada ayudar a educarse no en cierta manera nos va a ayudar a tener este vaya un nivel más sobresaliente que la media no más que hacer más que la media wey tampoco no pues es que es muy fácil wey que si estudias wey tienes mentalidad de tipo y puedes lograr esta vida así es y es por eso que el día de hoy les vamos a presentar santi y yo nuestro proyecto que se llama ollas es nicer las cuales se van a vender en tiendas departamentales pero vamos a empezar primero con la tienda de barrotes de mi tía mi tía lupe mi tía lupe entonces si conocen a alguien que quiere hacer cinco mil pesos de base al mes más bonos y que tengan mentalidad de tiburón quiere triunfar en esta vida cuál me es wey semanales a semana wey si perdón este leí el libreto mal wey así es anda pónganse usos wey triunfar en esta vida es fácil wey los pobres son pobres porque quieren así es este de hecho cada día estamos ganando dos mil pesos ahorita me ven aquí como que en una casa sin la misma pero en realidad yo ya vivo en nubai simplemente que vine aquí a méxico a concluir este proyecto a soldar las bases y voy a ser más cabrón que carlos muñoz no abuelito que está diciendo más que el máster muñoz no se puede bueno yo voy a hacer dibujitos hago dibujos más cabrones wey explico más cabrón wey o sea tienen mentalidad de tiburón ya saben llámenme o escríbanme por email no jaja no mames claro que no puras mamás que estamos diciendo pero pues bueno como te encuentras muy bien muy bien ya auto contestándote wey este como te encuentras el día de hoy santi wey este dominguito de plática geek wey pero ya las personas que están viendo youtube pues a ese otro día no pero como te encuentras me encuentro excelentemente bien wey primero que nada quiero ahora sí que mandar mis buenas violas a la bandita de de toda la república que sufrió de lo del temblor wey si escucha que lo estás mencionando y pues cuídense va está feo ahorita la situación en todos lados y en el país en general creo que el epicentro fue en donde en acapulco en cancún en acapulco fue donde está más donde está más feo pero pero pues esperemos el santi y yo es este les deseamos de digo no es una gran cosa decir vibras y además porque son este desastres naturales bueno creo que en esta ocasión no hubo tanto no sé no he checado las noticias acerca de acapulco de cómo este afectó esto pero pues sí les mandamos buenas vibras no es la gran cosa pero es de corazón esto y espero que se encuentren muy bien pero pues bueno listo para empezar con todas las noticias de la semana wey no mames wey hace un chingo que ya no revisar ah pero antes que todo wey los dos miembros este que también forma parte de platica y ya dijeron que se van a este no se encuentran el día de hoy al parecer este el buen rogue ha estado enfermito pero no sé si esta semana este bueno de hecho dijo que iba a volver a subir contenido pero pues no ha subido nada entonces esperemos que se encuentren bien y pues deseándole deseándole buenas vibras al buen rogue el y al isaac pues pues tuvo problemas no personales y no pudo venir el día de hoy no pero pues bueno desde aquí desde el estudio no desde el estudio de platica aquí que el santi se encuentra al lado de mí pero trae pantalla parecen casas diferentes no todo es una misma sólo son puertos diferentes trae pantalla verde el santi este parece su cuarto wey es una man es una mansión así es ya dilo wey en una mansión mansión al lado de la de la wifi donde subimos contenido tiktoktero todos los días este donde le hago antes era bail pero cerraron bail así es aquí estamos donde donde invitamos a morritas no a hacer bailes de tiktok no porque es nuestro trabajo wey y wey ayer grabé siete tiktoks enséñales enséñales cuál baile hiciste wey a huevo wey estás cabrón wey este pero pues sí ese es nuestro nuevo proyecto también aparte de las ollas es otro proyecto de la casa tiktoktera geek pero pues bueno vamos a empezar con las fucking noticias de la semana cabrón está listo wey porque esta semanita han pasado un chingo de cosas y han pasado un chingo de cosas no para que les digo es que voy a compartir pantallita santi para que veas lo que yo veo al instante es déjate comparto aquí a ver esperen espérame tantito espérame tantito gente van a ver al santi y esté todo mal pero aquí está bien aquí está bien empezó a ustedes también les voy a compartir la fucking pantalla aquí estás me listo aquí está aquí pueden ver pero pues bueno empezamos la semana con algunos postres de what if que la neta pues ahorita vamos a hablar también del episodio pero pues la neta estos postres están como muy equis la neta donde podemos ver a clint pardon wey alias jacay y al capitán americano ya vimos todos esos pinches esos pinches postes y también una noticia muy importante que surgió en la semana y y pues al parecer en eeuu veron let there be carnage se va a estrenar el 1 de octubre esta es una película que ha sufrido muchísimas cosas este empezando por lo que porque se iba a estrenar el año pasado wey después lo 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 pospusieron como cualquier cosa por el covid este se supone que iba a estrenarse por septiembre se atrasó otra vez para octubre ya estaban surgiendo algunos rumores de que se iba otra vez a posponer hasta el 2022 y al parecer es lo que yo creo es lo que a todo el mundo me diciendo pues como fue como le fue bien el taquilla a shanshi es por eso que sony este se quiso arriesgar pues ya ponía una una fecha este ya wey ya bien wey que va a ser uno de octubre para eeuu y creo que para méxico este y eso lo puso creo que sinépolis o sinemex va a ser el 6 de octubre para que preparen sus sus este se podría decir su dinero no sea huevo está cabrón wey la entrada de sinépolis wey cuánto te cobran lo pinche es ahorita se anda muy enrientado con todos si entras hay wey mil baros wey si bueno mames pinches morir las morritas que te atienden ahí los morritos que te lanzan las palomitas en la jeta wey creo que están mal embolados nos escupieron la otra vez y te acuerdas cuando fuimos y nos escupieron si wey es que fuimos a a ver shanshi y llegamos con las que nos entienden no y yo le dije al santi no mames santi quiero el porque estaban ahí de dando de premio a la máquina de del misterio wey no mames hay que comprar un combo wey y que dice tú quieres esto wey así la morrita de que te tiene no tú quieres esta pinche juguetito que lo agarra wey que lo pinche parte wey así que me lo intenta clavar wey pero santi dijo no no mames que pedo salimos corriendo wey y pues ya wey eso fue lo que soñé una buena una buena anécdota no wey pues que te cuento wey es que yo yo también tengo como trauma wey así del cabezazo que me metió la señora wey ah si porque también al santi le la pura mamá que estamos diciendo también a ver tú que opinas de de todos estos este adelantamientos atrasos wey pero pues por fin vamos a tener este de algo estable no voy a por fin ya tenemos la fecha oficial de van a vender big carnage tú qué opinas tú si tienes hype de esta película wey que tú si tienes hype te interesa beno simón la neta sí me gusta habrá matanza habrá matanza habrá matanza voy a decir lo nombraron en oaxaca huevo huevo simón todos como mexicanos nos identificamos con la muerte así es nada pero no se crean este sí la nota sí estoy emocionado quiero ver a carnage quiero ver quiero ver qué pasa fíjate que ansor ansu este soltado un buen de trailers o mini trailers wey avances o tv spot se podrían decir de demás de más vistazos a carnage y la verdad que el cgi estoy bueno tengo entendido de que que lo está dirigiendo el mismo que cómo se llamaba ese wey el que hizo a gollum el que hizo el planeta de los de panel de apes entonces llamase wey a tonis artes ándale el biche circus el círculo ser el circo no pero también está haciendo trabajo de director entonces le tengo que este proyecto este entonces pues esperemos que le vaya bien también la fecha la duración de la película ya tenemos confirmada que va a ser una hora con 30 minutos entonces yo la neta me hubiera gustado que fuera más este que no se vea tanto porque tal vez veamos algo muy de a huevo así algo muy rápido a mí me ha gustado bueno es que no sé estoy diciendo igual la mera lo hacen todo bien todos los tiempos lo respetan pero tal vez unas dos horitas hubiera estado bien para que no se hubieran visto tan tan así tan tan rápido no pero pues bueno es una fecha es una buena duración digo no te quiere no te quita tanto tiempo de tu vida yo la neta estoy un poco emocionado por esta cinta no tanto la neta me vale me vale madres este sinceramente ya hablando este bien 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 siento que es una siento que es una cinta esperada solamente por carne así es lo que yo siento porque en realidad todo lo demás es la relación de venom eddie brock como que no gustó mucho y por lo que se ve del tráiler la neta la gente no anda muy emocionada a mí en lo personal si me gustó pues lo que anda como desesperando porque andan güey bueno no es así sabe que bueno vamos a ver por el villano es que es un buen villano sí 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 este y pues pues sí la neta como que es buena es algo bueno no y con tantas expectativas porque igual y te sorprende día en el cine pero pues a ver esperemos que que nos sorprenda a todos no y que voy a que habíamos buenos putazos porque la neta en la primera al final en la pelea con de este en la pelea sin la pinche nave espacial güey a punto de despegar como que no entendí mi madre es güey pinches simbiontes así pinches madres así pinche mutación así bien culera güey y no sé bueno yo personalmente no entendí mi madre tú se entendiste güey sigue ahí en esa madre pues es que el cejilla al principio güey yo cuando lo vi me gustó el diseño de carnage aunque le vi muy mamado creo que no es demasiado mamado carnage no sé si está mamado güey no güey pero es mucho más o sea es delgado pero está mamado es muy delgado güey es que ya es o sea se cuenta si ve no me es incómodo güey a la vista este cabrón no es más güey por eso es lo que me gusta de carnage es muy tiene toda la apariencia de un pinche me lo maníaco psicópata de mierda algo que en la primera en la segunda se ve bien se ve bueno lo que hemos visto se ve bueno este y pues bueno ya tenemos la referencia de que sony hace buenos efectos especiales teniendo en cuenta de amazing spiderman 2 este la la pelea final de este también de spiderman para home home de los drones en donde se ve un poquito de la pinche este madre de misterio entonces no no una buena escena pero pues no me gustó en la en la primera pelea final de dependiendo de la primera película de veron la venta se me hizo como como transformers de que pedo estoy viendo pura puta explosión güey ese pinche pero bueno este vamos con la siguiente noticia a ver esto es un bueno más que noticia es una buena noticia a huevo vaya la redundancia y es que shang shi and the legend of the turnwings recaudó 140 millones de dólares en su primer fin de semana es el segundo mejor estreno por debajo de black widow hablando solamente de taquilla de cine este yo no tengo yo no sé muy bien acerca de este de si son éxitos o no en su primer fin de semana tú tienes un poco más de referencia de eso santi acerca de shang shi no de cuánto cuánto dinero primero hay que tener en cuenta cuánto se utilizó para la película de shang shi and the legend of the turnwings es nada quieres hablar de esto ajá porque en su primer ajá porque su primer fin de semana recaudó 140 millones en de dólares nada si fue su primer fin de semana estamos hablando de una película exitosa güey no mames güey la neta si si le fue bien no al menos el el las críticas hasta ahorita estado han estado le este con un punto medio güey tirándole masa bien güey porque porque la neta creo que pues rotten tomatoes o sea no es una referencia tan bueno es una de las más conocidas pero la puso en su top de en su top de películas de superhéroes güey la puso güey pero sí güey pero es que a mí también me sorprende porque también pusieron a spiderman far from home güey en su top güey y es como ok teniendo en cuenta eso es como que es algo no tan digo ya cada quien no cada quien este no hay que no hay que como acuérdense que cualquiera puede ser crítico de cine make it out make make it out hill 17 buenas tardes espero que te encuentres muy bien el día de hoy espero que eres bien este pero pues sí la neta es que sí 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 vi que a shang shi and the turnwings le fue bien sinceramente y esperemos que siga recaudando más porque la neta es que se vio el empeño en esa película que ahorita vamos a hablar de ello super express este pero pues sí la neta que chido que le fue bien no y eso este yo creo que da más confianza a las demás películas no para que se estrenen en el cine que es donde se disfrutan más no aunque obviamente con sus precauciones recuerdos de banda cuídense mucho y bandita así es así ven que el cine está muy lleno pues ya ni modos pérez a la casa sí bueno mames bueno aquí vemos un meme de lo que también sucedió algo muy interesante esta semana este y es que en un preview de un cómic de amazing the amazing spider-man de la línea 616 de la canon de marvel este pues anunciaron que el cómic de sins of the past el pecados del pasado en donde descubrimos que wendy stacy tuvo una aventura con norman osborn que sí obviamente dolió no mames que pinche bizarro wey pinches quitaron todas las pinches esperanzas del mundo wey pusieron a wendy stacy como bueno casi todas bien extrañas no y de eso surgieron gemelos y se convirtieron en el los green goblings wey hubo un desmadre no el chiste es que en un preview de un cómic que creo que va a lanzar esta semana o la siguiente semana este se va a osborn este recapitulando esos hechos y al parecer descubre que no que no estuvo que no se acostó con wendy stacy sino que fue una creo que una ilusión o no sé si misterio estuvo ahí todavía no se sabe el 100% pero fue que fue causada por misterio con ayuda creo que del camaleón y creo que de harry osborn entonces pues sepa con quién se acostó wey sepa con quién sepa si se excitó por misterio wey sepa qué pedo pero descanonizaron ese pinche cómic wey así lo mandaron a tomar porque se echó algo se echó algo wey y eso queda claro sí bueno mames o sea igual es pinche sofilla wey se echó un pinche caballo no sé wey la neta es que estuvo bien cagado y de eso surgieron unos buenos momazos pero sí fue una noticia muy muy cabrón no porque también tuvo mucho impacto el cómic de pecados del pasado en su tiempo que ya salió sin chingo por straczynski pero pues sí este la neta la neta ese camión me da igual la neta es como no hubieran tocado esa parte sigue estando muerta sigue estando muerta es como que vale ver me da igual wey este que ojo que no no sigue estando muerta wey porque la cagaron también wey eso es un spoiler este que no os voy a decir pero pero tiene que tiene que tiene relación con kindred el último villano de los de los cómics de spiderman no pero pues bueno qué onda john marston espero que te cuentes el día de bien el día de hoy bien este sigamos este james one compartió una foto junto a este a patrick wilson en el set de rodaje de de aquaman y si bueno se puso bien rico y eso que en pinche de conjuring estaba así como viejo viejo zapastroso viejo raspazo viejo rascas carrabias wey estaré de un infarto en la última película no mami neta al conjuro sí pero en la en la película no es que estaba joven ese wey que pedo como 10 años wey pero pues si aquí lo vemos en su versión náufrago eh que que tal vez veamos cómo se escapa de la cárcel wey donde lo dejaron exiliado wey no hay ese exiliado no wey se escapó wey se va a escapar de su exilación de qué de su exiliación pues eso es exilio wey no se va a escapar no sé lo que estoy diciendo wey pero aquí vemos un gran cambio wey así aparece el meme de pinche peter parker en spiderman uno un gran cambio que por cierto esa película se hizo trending top en la semana en el no mames en qué en méxico wey fue la trilogía de sandra y me la más vista wey a pinche esposa es una buena película spiderman uno no solo yo sé de spiderman no bueno esto es una joyita pero bueno tú que tienes de expectativas de esa película hermano pues no tenía nada wey o sea yo pensaba que era la primera y ya wey así de huevos quisieron hacer otra y dije pues va la primera ya se había dicho que iba a tener una trilogía con man creo sí wey pero pues la neta yo no me esperara que fuera así de rápido es como muy bizarro que tenga una trilogía esta película y ni siquiera batman de benaflick tenga que por cierto se fue de viaje con la con la jlo y wey y los vi wey dos pinches dados wey desde que dejó la nada a nada a nada de armas buen buen chismecito no pero no nosotros no estamos ventaneando el chiste es que la neta semana se van a tomar temas muy interesantes digo james one dio una declaración que esta película se iba a basar en un pinche país del murciélagos del mundo de murciélagos de una película 60 40 que se ve bien pitera wey entonces no sé qué vaya a pasar pero supongo que bueno james one obviamente se dedica al cine de terror esperemos que tenga escenas muy buenas como la primera wey en donde salen los pinches reptilianos todos curiosos que se metieron al lado de profundidad wey que por cierto no sé si te acuerdas pero esa película se pospuso wey porque van a sacar una película de esa mamá neta sí wey junto con una una película de de la raza de 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 dark side cómo se llama ah de apocalypse del de la raza de dark side no no era de como de otros seres así bien mamón nueva genesis no algo así wey pero pues bueno genesis y sí wey de la de películas bien piter que pedo wey piche dc wey así de que no mames así en sus primeros años en sus primeros años en sus primeros años tiene potencial a ser más que los eternos wey sí wey pero la cagó dc es como sus primeros así como dice la cagó desde el primer momento espérense espérense porque próximamente se vienen proyectazos se vienen cositas se vienen cositas así publican piche green lantern wey piche la bandita que esténse atentos el día del dc tanto así porque vamos a reaccionar el que es algo de octubre wey el que el 10 amable es 8 horas que dura y vamos a estar el 10 que cuánto 10 este no me acuerdo wey pero con que caigan domingo sábado ya la hicimos así porque chile no ese sí es el dc fandom la otra vez vale la pena pero este vale el doble wey porque ahora sí se van a mostrar cosas más chingón nueve ya vamos a tener segundo tráiler ahora sí tráiler de batman wey un tráiler de blacada un wey un tráiler o un teaser de the flash wey o sea se vienen cositas se vienen cositas así mira pisi se despertó dijo se vienen cositas a huevo a ver si no espérense porque el próximo año vamos a anunciar nuevos proyectos puta madre no mames apenas están sacando mamadas aguántense redirigirá nueva trilogía a ver volviendo al tema de de venom de derby carnage es que china dugal supervisora de efectos visuales mencionó hasta acerca de carnage en en la película de venom de derby carnage a medida que se vuelva más y más poderoso propaga más y más armas más afiladas y peligrosas y su forma humana es cada vez menor tenemos en cuenta bueno los cómics se sabe que carnage y de tus casitas y es uno mismo este obviamente tenemos que ver esta esta como esta se puede decir esta piche mezcla wey de personalidades porque los piche también el simbiote como que yo supongo que está loco wey o sea como no estamos locos quiero asesinar a persona mi meta es matar a de un mundo de carnage voy a hacer armas afiladas de locura no sabes que estás diciendo verdad no wey pero el chiste es que pues sí wey pues vamos tenemos que ver un carnage desatado wey carnage cagado wey así si bien acuérdense carnage no hace chistes así que marvel espero que no la cague no pero se recibe así wey no mames me gustaría wey que si se riera el carnage wey en la película wey ubicas el juego de playstation 1 wey de spiderman de playstation en el que sale carnage si wey que al final te persigue wey que se mezcla con el doctor octopus no mames esa madre se re bien culera wey yo me acuerdo que cuando eran niños si me daba miedo wey porque se re así pero así bien pinche pitero wey que le pasa wey ese cagado sigamos bueno eso fue noticia que se cumplieron 3 años de lanzamiento de marvel's spiderman que ahorita vamos también a esa noticia wey felicidades no felicidades a ese gran juego que el santi funenlo que no ha jugado wey ja huevo y juega arkham juega arkham knight pero no juega spiderman que pega wey wey que wey que quieres pendeja estaré chido wey que la ultima escena osea la escena poscritos de venom wey sea de gore el matadioses wey el carmicero no no creo tendría sentido wey porque su espada es un simbionte wey si wey pero no como se van a arriesgar a poner esa madre wey ja 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 ah pero pues venom no tiene nada que ver wey vejo wey wey pues la espada es un simbionte wey si wey ya tienen de donde meterlo el arma de luis pero estamos hablando de empresas pinches cinematográficas wey no de comics no saben de comics no mames imaginate que en la ultima escena de asi de venom salga pinche yo que se sale nul sale spider ghost spider alias este spider wen pero simbiotisado que pedo wey no mames que pedo wey pinche vato wey ah wey de hecho te traigo un temito wey de tres cositas a ver sigamos pinches posters piteros del episodio de wadipa le ponemos al pinche stephen strange al falcom que su que su pinche no se como que la animacion esta rara wey de ese poster y el pinche tony cox aqui es la noticia que les habia comentado acerca de el cambio de fecha no que se adelantó en mexico sale despues que en estados unidos asi que aguas con los spoilers porque ya luego los pinches estadounidenses oh no mames este en la escena de escritos sale este sale pinche que dijiste tu quien salga no tardo no mames ya valio pito correle no mames wey ya lo regañaron al buen santi wey este a ver siguiente noticia y es que nate moore productor menciono que los acontecimientos de eternal se desarrollan al mismo tiempo que los eventos de spider man far from home no tengo este en cuenta cuanto paso de spider man far from home de endgame nao tambien me acuerdo creo que habia pasado como 5 meses 6 meses porque tambien este ya hablando un poco mas de los tiempos de las peliculas del UCM tengo cuenta que es endgame despues wandavision spider man far from home creo que tambien sucede creo que al mismo tiempo este falcon and the winter soldier pues eternals creo que falcon and the winter soldier es despues no creo que casi casi el mismo tiempo de spider man far from home far from home la verdad no me acuerdo pero pues bueno eternals va a ser despues del clip obviamente tenemos en cuenta esto porque porque salma hayek la la personaje que la interpreta salma hayek dice que miles de personas desaparecieron por un chichasquido entonces pues va a ser interesante como que ver estos estas diferentes perspectivas de far from home y de eternals que pasan casi casi al mismo tiempo entonces yo si le tengo buenas expectativas a esta pelicula sinceramente este si las espero se que mucha gente como que le vea aliviene pero yo siento que va a tener bueno va a proponer algo interesante al UCM estamos viendo diferentes este diferentes cosas en el UCM empezando por Shang-Chi la neta es un pedo muy diferente a lo que veníamos acostumbrado en los 10 años anteriores en la etapa de la saga del infinito y la neta es que son buenas propuestas con Shang-Chi la neta es que yo yo sentí un cambio pero se sigue sintiendo este la esencia del UCM que es muy importante entonces pues yo si yo si espero esta pelicula espero que es que este buena no vamos a esperar a Santi en 5 4 si no pasamos al siguiente tema 3 2 1 pasamos al siguiente tema y es que bueno hablando un poco más de los videojuegos es que se dio el primer vistazo de Spiderman en Marvel's Avengers game juego de Avengers un juego que lastimosamente valió madres pero por culpa de los desarrolladores porque la neta si fue como un juego muy muy extraño la neta yo no lo sentí malo tiene una buena historia pero como que no supieron hacerlo al 100% empezando por los diseños de los personajes que todo el mundo ha criticado eso y bueno casi casi todo el mundo sabe sus errores entonces pues pues también se esperaba Spiderman desde el año pasado que lo hayan puesto de que iba a salir a finales del año pasado y pues bueno Spiderman yo creo que es exclusivo de Playstation pues saldrá ahora a finales de este año que muchos pensaban que ya iba a valer madres la exclusiva tal vez iba a ser algo engañoso simplemente para vender pero gracias a Dios iba a salir y aquí tenemos el primer vistazo aquí son diferentes días sí diferentes tengo entendido que son diferentes eventos pues bueno va a salir el traje de T'Challa del UCM de este y pues sí otros otros eventillos de de Hawkeye y de Kate Bishop en el juego que no los he probado que de hecho no he jugado descargué la última actualización para jugar con Black Panther pero pues no te dio tiempo y como que me va y me viene y este dice confronta Claw en este en our first raid raid no sé lo que significa no me acuerdo pero pues supongo que en ese evento va a salir Spiderman ¿por qué? porque aquí lo vemos ¿no? y aquí se ve algo más claro aquí tenemos a Spidey que por cierto me sorprendí por el diseño porque vimos unos artes conceptuales hace un tiempo que se decían que eran del videojuego que la neta lucía un poco extraño obviamente tenía como que este estilo moderno pero que la neta a mí no me gustaba pero al parecer van a respetar el estilo más clásico de Spidey y pues espero que sea veterano la neta este para ver un Peter Parker más chido wey estaba hablando wey de que por fin pinche juego de Avengers van a sacar el Spiderman a finales de año wey ah wey en serio todavía juegas esa mamada yo no juego wey pero lo voy a jugar cuando salga Spiderman es que eres Poser wey solo juegas lo que te conviene a huevo wey a huevo wey la verdad es que estoy contento por el diseño ahora no lo vemos al 100% pero nos sorprendió a todos wey porque no mames wey hayan dicho el año pasado que al finales de ese año iba a salir pinche Spiderman ni que la pinche mamada pero ya por fin wey ya por fin va a salir estamos con la siguiente noticia y es que salió voy a quitar el volumen voy a ponerlo en varias partes el primer trailer de Injustice de la película animada yo sé de ese wey yo leí yo leí yo leí yo leí el copy yo sé wey yo sé fíjate tú no eres tu esposer wey que me sorprendió que que van a cambiar este varias cosillas no porque al parecer Wonder Woman va a estar del lado de Batman es interesante wey es interesante porque la neta si lo hacían sumis a través de Spiderman van a decir no mames vivimos en la era dos mil veintiuno en el año dos mil veintiuno como es que van a hacer eso cancelemoslo funémoslo es por eso que yo creo que hicieron diferentes cambios ¿no? ¿crees que veamos a pinche Nightwing morir? yo no creo wey que se van a yo creo que se van a brincar eso pero igual y si wey porque si deciden hacer solo una película wey tienen que hacerlo muy breve porque la historia de Injustice wey es casi eterna wey que ojo hasta el día de hoy los que no saben hasta el día de la historia de Injustice sigue wey si wey pero que ojo wey este van a sacar los los eventos de antes osea van a sacar cuando raptan a Lois osea como ¿eh? ah lo de que raptan a Lois ajá osea no se si vieron que en el preview se ve como asesina a a Lois wey en el cómic la el Joker la alucina y la hace como que fuera Doomsday ¿no? le hace así un pinche transe mental wey con una con una hojita wey imagínate wey pinche morra así toda David wey el pinche Superman mamadísimo piensa que es de un de la isomierda wey en el estómago wey que le sale el feto por la boca wey wey no mames imagínate wey ah está cabrado wey está cabrado yo espero que se que se que tenga desenfreno alimenticio cabrado así le digo wey al desenfreno así que se pone bien pinche loco cada vez que se pone loco wey porque leí de Dani wey no sé wey lo peor desenfreno alimenticio que peado wey tú te drogas ¿no? no no sé no pero aquí tienen el preview que la neta pues no sé no es interesante wey la neta fue es porque dices lo de Wonder Woman wey de que va a tomar el lado de Batman ah sí wey porque guacha ahorita guacha wey ahorita guacha creo que en un pod ah no mames ahí se ve Nightwing wey nomás ahí está Nightwing ah entonces igual y sigue wey ahí está Damian oh papá te odio cállate pinche niño pedo wey todos dicen que vas a ser un mejor Batman de lo que Batman es wey pero yo no no mames wey ve 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 wey ve wey ah no sabe a ver ah nomás tiene barba wey desenfrento alimenticio que por cierto los diseños se gustaron wey ¿te gustó la animación? yo siento que es un paso atrás de la animación que tenían antes wey es que eres experto ¿no? de animación no wey pero es que la animación que tenían antes me gustaba más wey este viste tú tengo entendido que viste las ese Long Halloween ¿no? no wey no las he visto wey aunque el diseño de esos tampoco entonces no eres fan wey de Batman no pues tan caras wey 200 varos en pinche por TV no va a pagar wey que Batman lo vio mejor ve la encuevana no pues ya me compré su pinche juguete de 10 mil pesos wey ya con eso ya soy fan wey si eres fan entonces wey si soy fan que los diseños están muy parecidos al primer juego el de Batman si está muy parecido al de primer videojuego solamente que aquí el de Superman no se parece tanto pero ya sé que el traje de régimen lo tiene hasta el final del si del videojuego de los eventos no porque lo que se enfoca en los videojuegos ah no no te creas wey el traje que ya ves que tienen como una pinche mamadota que va hasta abajo es que va desde el principio wey es que es un diferente es un diferente eh pues si universo wey es un diferente universo entonces las las cosas sucedieron ah pues no diferentes bueno diferentes en el estilo de los trajes wey ah claro wey este pero a ver enséñame lo de la Wonder Woman porque no ah si yo me voy a pedir eso es que guachate que en un poster es que en un poster a este guacha a quien está agarrando Wonder Woman wey ah ah entonces ya ya veo de que va a tratar la película wey va a tratar de como van los eventos de Injustice wey que va a tener este lo que suceda antes de Injustice wey o sea Injustice en el juego lo que sabemos wey es que todo lo del régimen wey ya había pasado y estamos viéndolo desde la perspectiva del Batman no sé si estás enterado wey pero esta esta película es algo que toma las bases wey pero que no va a ser igual si no va a ser igual eso estoy consciente wey pero según yo se va a tratar de los años de como porque todo lo de Batman wey y esto todo esto es un pedo wey porque Superman no pierde completamente la cabeza con lo de Lois wey lo que hace perder la cabeza es que el ejército lo ataque aquí estoy hasta la madre le dice así el pinche Barack Obama le agarra de los huevos le dice voy a destruir el mundo no pero empieza a decir cosas así todas culeras así como o sea vas a hacer cosas culeras y el Batman dice nomás que te pedo que estás pasando wey oye wey no mami no tiene sentido lo que estás diciendo wey a ver es como decir vamos a cagarla le dice Superman y Superman ¿qué? ¿estás en contra mía? te voy a hacer mierda Batman no, no creo el guión me va a ayudar para vencerte nomás y que sacas su pinche armadura con pinche kriptonita armadura kriptonita es una pinche cosa verde si lo matan pinches 3 segundos y ya se acaba la película ya los despoilé ni modo ya sabemos que Batman le gana a todos wey a todos wey gracias a a gente tiene una mala que nos dicen de lo que es Batman y por eso estoy enojado por eso me caca este mundo fascista wey pero ya pero es que si wey es que el Batman gana todo wey así no mames que pedo va a luchar contra Galactus así en cruce de especias ¿sabes que en un cómic se convirtió en un dios? se subió a la silla de Mobius pues te digo wey pero eso ya es un tema para otro che Batman no mames hasta hizo perra al demonio wey hace un infierno un día así el infierno lo agarró wey pero Batman dijo y que se hizo el nuevo el nuevo días del infierno pero pues bueno yo la gente si voy a ver la película esta si la voy a ver de huevo este va a salir creo que en diciembre ¿no? en noviembre que por cierto ya compraste el Snyder en que ya salió wey en en Blu-ray ah no no lo voy a comprar wey ¿pa' qué? ya la tengo en pinche HBO Max pero wey para que la tengas de colección no aparte Blu-ray ¿quién usa Blu-ray? puro miserable no tiene Netflix te creas pero la vas a ver así en 4K 8K 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 ah eso sí wey se ve mucho mejor en banda compren Blu-ray retiro lo dicho compren Blu-ray porque luego pinche Netflix está fallando en este caso sería HBO Max no mames wey me acuerdo que HBO Max tenía un problema de que no se cargaron los subtítulos wey así de que ponías una película wey yo no uso subtítulos wey yo soy de primer mundo yo no necesito leer subtítulos no mames wey como no vas a un hoy vengo racista wey hoy vengo racista no vamos a la siguiente puta noticia de mierda a ver ah no mames hablando del video de Spider-Verse a huevo Spider-Verse confirmadísimo yo porque lo dijo pelicómic lo dijo pelicómic es que es real es importante ahora esto es lo que mencionó en lugar de círculo en Raptor 100 de 100 claro que sí ¿qué? síguelo nada es que saqué 10 de forma tarea vale pito vale pito wey ahí felicita al Santi wey díganle vamos felicidades eres un profeta como el Dr. Strange ah no mames hasta tanto es inteligentísimo y se puede hacer un ah ya lo ya lo ya lo ya lo acabó wey ah eres un niño prodigio wey ah wey ya está ah no mames bueno eso es lo que mencionó Andrew Garfield para una entrevista en Variety y es que dijo es importante pero voy a hacer así como como britaño es importante para mí públicamente que no estoy involucrado en esto pero o sea que no voy a poder decir nada que convenza a nadie de lo contrario no importa lo que diga sea realmente excepcionante para la gente o muy emocionante este pues la neta es que como que es un tema muy ya muy sobreexplotado estos días muchas filtraciones muchas cagadas que ya no sé que es real que no es verdad pero pues esto fue lo que dijo Andrew Garfield yo la neta hasta que no salga la película no vamos a poder decir nada entonces pues Spider-Man es que no vamos ahorita güey porque luego decimos algo güey y al final no es tengan en cuenta que aquí es un medio serio y al final la película no güey como dices eso pues si güey porque luego tenemos las expectativas bien altas güey y nos vale ah si si luego las películas se nos decepcionan porque tenemos un nivel de hype así muy cabrón güey que no mames luego qué pedo güey qué pasa güey me trabé güey qué pasa güey me trabé güey perdón es que estaba viendo la patricks güey no mames esto me voy a haber confirmado eso lo dijo Andrew Garfield yo me acuerdo me voy a haber confirmado sí güey porque yo lo vi güey que decía ¿cómo decía el pinche? el pinche confirmó todo el pinche yo voy a hacer mi propia película no güey porque Andrew Garfield dijo que vio a Toby me voy a decir sí yo chomp agarró la cámara de un güey y la rompió güey sí yo chomp chau 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 aprenderá de los baby sí tengo entendido que no más el primer episodio va acercando en todos los demás son este cosas muy aparte ¿no? cosas muy otakus son cosas muy otakus cosas muy de tú practicas el otaku ¿qué güey? tú practicas el otaku aquí las personas practican el otaku el otaku tuismo pero pues bueno este sigamos con la bueno ya se les pedo de esta serie aunque salió un furro güey ay no más ni chima no más todas las mordas van a hacer cosplay de ese furrito güey o furra no más me sale L güey ¿qué? sale L así güey así escondido güey así sale en el póster así sale ¿qué pedo? ¿cómo lo metieron a Star Wars issues? ¿cómo? porque soy muy inteligente sigamos acá un nuevo vistazo de Venom donde vemos a Venom decirle eres un idiota mucha comedia mucha risa chica vayan a ver vayan a ver el video de What If bandita vayan a verlo que otro meme ¿no? del Spider-Man de What If aquí vamos a poner ay pendejo el trailer de fondo de Spider-Man Marvel's Spider-Man 2 que lo anunciaron por fin güey un juegazo después de tres años por fin anunciaron la secuela de la primera entrega que tanto amamos güey de Pincho Marvel's Spider-Man la anunciaron en el PlayStation Showcase de este año pero mames luce bien cabrón para las personas que dicen que eso no es gameplay pues al parecer esto es gameplay y esta es la calidad que al parecer tal vez va a haber un downgrade pero vamos a ver en el PlayStation 5 porque creo que este juego si va a ser exclusivo de PlayStation 5 va a salir en el 2023 entonces todavía tienen tiempo para ahorrar para que ahorren su cochinito para comprarse la PlayStation 5 si es que quieren jugar esta belleza aquí vamos a ver que en esta entrega vamos a tal vez a utilizar a los dos a Miles Morales y a Spider-Man hay un video que les expliqué para que vayan a verlo en donde analicé el trailer super rápido y les dije toda la información que tienen que saber acerca de esto y el villano y ahí es cuando el Venom dice porque de fondo al parecer vamos a ver a Kraven vamos a tener a Kraven al parecer que ya están muy confirmados bueno es muy obvio porque el güey tenía un pinche acento grosso y al final sale Venom contestándole a Kraven diciéndole ya mames Venom confirmado que la neta el diseño está bien se ve bien chidito ah no mames se ve bien chidito dale que güey rotínale ahí lo pueden ver ahí está Venom Venom confirmadísimo pero pues bueno la neta es que lo sé bien va a cantar va a llegar Eminem cuando salga Venom y va a empezar Venom estás malito pero bueno no sé bien no sé bien todavía no tenemos un buen vistazo a Venom pero de lo que vimos aquí aquí las imágenes que también anunciaron el juego de Wolverine oh un juegazo yo de verdad sí tengo muchas ansias güey que le voy güey si le va bien a este proyecto de Wolverine espero que saquen un juego de Daredevil o de Insomniac güey estaría bien verga güey la neta güey la neta güey no gusta no gusta ese güey pero bueno cada quien a ti te gusta el burro de Star Wars Visions voy a hacer moda güey que se usa la correa de perro así como pinche collardia pero que se usa la correa de perro como pinche collardia pero bueno aquí tenemos los este algunos fotillos del próximo juego de Insomniac de Wolverine Wolverine esto no es gameplay esto es una cinematomática una cinematomática una cinematomática estudias eso y no sabes pinche juego güey no yo no estudio eso güey como no güey estudias diseño de magnum eso tiene que verlo aquí está el Venom en una vista así más cabrona güey donde ya se ve ahí el pinche Venom así muy cabrón estoy a punto de hacerlo que tal vez en esta ocasión en esta versión de Spider-Man sea Harry Osborn entonces pues tal vez porque sabemos que Eddie Brock existe güey en ese universo de Spider-Man pero al parecer lo que vimos en la escena post créditos del primer juego de PS4 y la escena post créditos de Miles Morales al parecer porque Harry tenía la misma enfermedad que su madre y esta y este simbionte tal vez fue lo que le curó esa fue mi teoría la que mencioné en el video que hice acerca de este juego o de lo que se trate y pues al parecer tal vez veamos a Harry Osborn convertido en fucking Venom que va a ser una trama muy interesante güey a mi se me llama muy interesante ver al mejor amigo de Peter de toda la vida ser el subvillano no mames y tal vez veamos al Green Goblin pero me estoy yendo muy lejos estaría bien verga tal vez el villano principal de este juego sea el Duende Verde así que ¿tú lo vas a jugar Santi? te vale verga primero jugar el primero ¿no? ay güey pues juegalo ya güey te estás perdiendo de joyitas güey no te lo digo por mal güey yo estoy controlando la empresa 24-7 pero si te has pasado si te has pasado 30 veces el Batman Arkham sí güey ahorita me lo estoy pasando otra vez no mames ta madre güey ya vamos con la siguiente noticia aquí están las fechas de estreno el Spider-Man 2023 y Marvel's Wolverine aún no tiene fecha de lanzamiento pero tal vez porque andan pañales este proyecto se podría decir pues falta mucho para que salga ¿no? aquí está el teaser que supongo que ya lo vieron ¿no? una imagen que también este pinche Spider-Man ya va a tener sus pinches patitas robóticas que tal vez le to porque en el cómic güey de Spider-Verse el superior de Spider-Man güey la versión de que se le mezcla con Peter güey y el otro Octavius se conoce a este Spider-Man güey entonces tal vez le copió esa idea dijo ajá no mames está bien chidita esa idea me voy a poner así pinches patitas así para putear a personas entonces tal vez ¿no? tal vez pasó eso no sé no sé Production Weekly reporta que Elizabeth de Vicky misma que salió en Tenet está gigante esa morra güey no mames pinche me pide como como tres metros la neta güey parece jugador de NBA güey este menciona este este medio que regresará como a Gisha Tanisha como a Gisha en Guardians of the Galaxy volumen 3 ¿no? que en la 2 la vimos así bien desquiciada ¿no? con su pelo así estoy desesperada estoy loca tú no estás loco tú estás pero habla te estoy diciendo pinche niña que tú no estás loco tú estás pero eso ¿qué güey? eso no tiene nada que ver con Tanisha pues ¿crees que me metan lo de Adam Ward ya ves que al final dijo al final mi creación va a ser Zac Efron no güey no ¿qué te pasa? Zac Efron confirmado para Adam Ward va a ser pinche Harry Styles güey él salió ya en la de Dunkirk si sabe actuar sale en una película de Christopher Nolan güey chunga Tessa sale cantamos la de Waterman and Sugar como en la en la fiesta esa ¿te acuerdas? locura llegamos con la siguiente otra noticia porque esta vale madre ah bueno es un personaje que con un que algo rescatable es su diseño güey que la gente está bien chido pero pues está bien que regrese ¿no? digo no está confirmado pero está chido que regrese ¿no? porque ahí tiene su ella tiene el cascarón ¿no? de este personaje secreto no sabemos quién uy uy Funko Pop la marca Funko lanzó algunos productos ¿no? de What If no mames más caúnes que los Hot Toys ¿qué pueden ver? no mames güey no sabes ni qué estás diciendo güey este Tony Stark viene en la viene en la oscuridad güey chico este está chido eh productazos no mames de calidad esto es calidad jo nuevas portadas acerca de The Film de The Film el pinche Tony Stark ¿qué güey? ese güey se ve como el pinche Clark no güey se parece a The Winter Soldier güey no no de verga güey de Sebastian Stan aquí podemos ver algunas portadas de Total Film que la verdad son interesantes es comentable que Jessy la neta Jessy espera esta cinta güey la neta se ve con propuestas chingonas la neta de Charence güey aquí pueden ver a mí me interesa güey porque el trailer delante se ve bien se ve bien así cinematográfico ¿no? se ve que si va a estar bien chido es como toques así muy Zack Snyder escos ah no no tampoco es que ya todo lo comparo con Zack Snyder no soy Zack Snyder no güey es que yo todos los días güey rindo tributo al dios Zack Snyder güey alguien le tira mierda yo digo no sabes de qué hablan no sabes de cómics así les digo es que tú no sabes tú no leíste el cómic en el que pasa esto no güey sí me siento superior no manches aquí la Angelina Jolie a ti se te hace guapa pues una duda ¿no? una duda ¿quién soy yo para salvar la belleza de las personas ¿verdad? bueno cada quien se tiene de su propia manera pero pues a mí sí sí no mames maldito machista güey ¿cómo? ¿cómo que qué güey? ¿por qué dices eso? o sea ¿cómo ves a uno morir con un objeto? no güey es que no no es cierto pura broma pura broma pura broma sigamos con la siguiente noticia nosotros quiénes somos para decir quién es bonito y quién no ah no mames tu jefe comentó esto güey ¿qué? nueva imagen promocional de la serie de Hawkeye que tal vez esta semana tengamos un nuevo vistazo el primer vistazo este primer teaser de esta serie navideña ¿no? porque va a ser navideña güey va a salir en navidad donde vamos a ver al rey al rey Hawkeye güey al dios omnipotente güey que casi mató Thanos pero dijo no quiero me da huevo güey y pues decidió cuidar el guante en realidad en el guión iba a estar eso que Hawkeye iba a llegar güey iba a enfrentarse uno a uno a Thanos así putazo limpio güey y le dice a Thanos a ver güey tú no eres nada sin el guante güey y Thanos dice ah si culero que se lo quita güey y putazo limpio güey así llega Hawkeye toma ah es que para los que no sepan Hawkeye es secretamente un dios así es así es y que lo mencione uno y le dijo un 1v1 o que manco así le dijo a Thanos güey y nada más que el Thanos no se cagó y que si se putió bueno aquí podemos ver el primer vistazo donde está el perrito güey de los cómics güey no mames que bonito güey el perro está viendo un fantasma descubrimos un secreto güey de la nueva serie de Hawkeye el perrito de fantasmas no se está viendo voy a hacer teoría voy a hacerle video en ese momento güey no está viendo está viendo este secretamente güey al Watcher güey ese es un easter egg sí güey aquí se puede ver los ojos güey los ojos las hijas pinche madre perdón y el pelón güey bueno pero pues bueno estés preparado mames pinche no mames ¿a dónde te fuiste ahora güey? ¿Santi? 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 oh no oh no ¿Santi se puede? no puedo creerlo güey ¿Santi? ¿Santi? ¿Qué hizo güey? ah se mutió todavía se está ocupado güey bueno sigamos con las noticias este pues al parecer ya vamos a tener este aquí estoy güey aquí estoy ¿dónde fuiste güey? me hablan otra vez pero fue para algo rápido y ahí estuvo este pues bueno estés preparados por si sale algo esta semana te jaca ¿y tú si esperas esta serie o qué? pues me emociona Healy Steinfield porque ha demostrado que puede ser una buena actriz y un poco castrante es la pinche película que sale con Woody Harrelson ¿en la de la escuela? no por Bumblebee precisamente la escena que sale en TikTok que dice ah es que yo soy un alma vieja yo soy me gusta la gente vieja y la música me gusta el rap que no sabía que era cantante güey Healy Steinfield yo tampoco güey dijo es que tengo música güey nadie sabe canta la de la de cachate al suelo ella toca la de la de pinche Kuno güey ella escribió la de Kuno oficialmente ya la iba a sacar pero Kuno se la robó primero sí no es talentazo a ver sigue hablando no pues qué más podemos decir del talento de Kuno no un gran artista no de Hakai güey qué pedo güey pues güey estoy emocionado parece que si va a hacer todo este pedo de que se queda sordito no está ya interesante güey este no es sordito güey bueno es ciego según yo ah no sordo pendejo sordo 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 es cierto es cierto me quiero meter a las historias de los cómics de Hakk es un personaje que no ha sido culorado por mí güey al chile nos vamos a quedar pobres güey de puros cómics así te la dejo güey de puros cómics nos vamos a quedar pinches pobres no quiero meterme historias de nueve diferentes pinches personajes pero no se puede güey no hay capital sí güey pues bueno yo también estoy emocionado por la serie ahorita espero que saquen cosas chidas y va a salir Sorens Fugh haciéndola de Yelena Belova va a estar interesante güey tal vez se vuelven mejores amigos güey o tal vez la Kate Bishop se hace mejor amiga de Yelena Belova y hacen como que este te paso esta amistad ¿no? te paso esta amistad de generación de Black Widow y Clint Barton pero ahora con Yelena Belova ahora pura mujer ¿no? que power Yelena güey de hecho güey te voy a mencionar mi historia con Yelena Belova a.k.a. Florence Pugh no ma ya la vas a cancelar es broma mi video la verdad ¿qué? vas a hacer un video de la verdad de Florence Pugh no voy a poner yo era amigo de Florence Pugh no ma así güey voy a hacer el video güey aquí una miniatura de Florence Pugh güey en mi troma llorando güey y mi cara ¿cómo? 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 tienes que hacerlo así de así como así como lo siento así así como así güey sí aquí Florence Pugh llorando imagínense otra vez pero con la mano así güey no güey tengo que ponerlo así güey ah perdón imagínese aquí Florence Pugh llorando y estás jugando estás jugando hello name el video y estoy jugando pinche Farming Fred güey sí pero con mod de cara de pinche Florence Pugh güey qué feo y con el pinche de esa madre que te ponías tú antes güey del convertido de cara güey para que ah sí buenas épocas güey no mames épocas sobre todo era más fácil ya para ya para acabar estas noticias este al parecer tenemos nuevas fechas para cuatro futuras cintas de Marvel Studios para 2024 que aún se desconocen de qué personaje o personajes serán o sí todavía no se sabe qué pedo pero estas son las fechas que van a ser el 16 de febrero el 3 de mayo 26 de julio y 8 de noviembre tal vez películas introductorias de de los motantes o de los cuatro fantásticos bandita todo eso vale madres por la noticia que les voy a dar a continuación no man la verdad antes que termine en otra noticia güey después de mi noticia no pues ya güey ya ya voy a ser papá verga güey estás sorprendido este nada güey pues que el cast de The Voice Carl Urban y Erin Moriarty ya confirmó güey que ya terminaron grabaciones güey de The Voice eso güey se vienen cositas así dijeron güey la temporada no efectivamente güey la tercera temporada güey de la mejor serie de todos los tiempos va a estar buena va a estar buena güey va a estar buena güey este la segunda la segunda me pareció menor de calidad que la primera güey la meta me pareció de mayor calidad güey Homelander se la sacó más güey pinche Anthony Star es una verga güey si no ganan los pinches semis es porque está todo comprado Anthony Star Tony Stark Anthony Star güey Tony Stark no güey es Anthony Stark no Star güey ¿en qué termina Ant? di las siguientes palabras Ant sí güey pero uno es Tony Stark y otro es Tony Stark no ya sé que te crees gracioso güey pero la misma manada güey no güey uno es rubio y tiene la boquita bien rara ¿qué güey? bien rarito güey me cae que con su primera novia le molió el pinche labio y así le quedaba pinche culero güey me estás pasando de verga güey a ver di tu dato curioso de la semana ah dato curioso de la semana ahí tengo la caca ¿sabía? dato curioso de la semana bandita no sé si estén conscientes güey pero se viene uno uno de los eventos más grandes en la historia del cine de arte que es la salida de la película Dunas ¿cuál? Dunas Dunas Dun ya ve y eso qué dato curioso protagonizada por Timothy Shadamay y Zendaya es Dun es Dun ¿cuál Dunas Dun wey Dun Dun Dunas Duna Dun ¿no lo ubicas güey? la que hicieron hace un chingo así se llama en español la van a volver a tocar sí 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 pero eso tiene dato curioso güey pues ¿cómo que qué güey? o sea eso no tiene que ser dato curioso güey dato curioso sí me puedo aventar que saben que para el papel de Nightcrawl no de Capitán América se tenían a dos elecciones a ver ¿cuáles son las? primero tenían al pinche John Krasinski y también a y al The Guardians de Galaxy y al Chris Pratt pero se decidieron por Chris Evans porque John Krasinski se arrepintió la mitad de la prueba de vestuario porque no está tan namado como Chris Evans no y el Chris Pratt llegó ahí la chelada ¿no has visto su comercial de leche helada? no güey es que te entendí mi chelada güey y me puso a pesar ay cabrón qué pedo chiche Chris Evans güey es alcohólico anónimo como chavitos güey ah güey somos chavos ah güey piche Santi va a perrear a ver Santi hemos terminado las queridas noticias ya cabrón tengo que hablar de un tema contigo güey y tengo que hacerte la primera para saber si con pinche madre ya valió que güey ya 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 es que ya quité la perdónme ahorita aguántame tantito chicos aguántame tantito aguántame tantito aguántame aguántame tantito ah no ah quité mi cámara perdón aguántame tantito chicos aguántame ahorita van a ver Santi ahora sí ahora sí de qué tema quieres hablar te querías decir te quería preguntar güey ya viste la película de digo la serie de Ricky Morty la última temporada güey nada me quedé como a mitad de temporada güey de la primera si puedes güey termina en la cuarta termina hasta la cuarta temporada así no 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 hasta la tercera güey que es hasta donde importa porque el último capítulo de la quinta temporada güey no güey pero es de los mejores capítulos güey de Ricky Morty está bien chido el final está bien perro ok 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 no 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 te puedo no puedo mencionar nada acerca de ello güey porque no he visto la la serie güey pero pues supongo que está buena cuando tenga tiempo si es que tengo porque vida universitaria hashtag vida universitaria hashtag no tengo vida no 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 pero pues pues bueno a ver si a ver si puedo verla ¿no? pero pues bueno este express güey express güey express güey ¿qué te pareció Shang-Chi? me pareció una muy buena película bueno déjale déjale les digo güey déjale les digo que la experiencia no fue grata para mí güey pinche Santi güey a pinche media película empezó a roncar güey ay güey me quedé dormido como así comido eso yo no man es que pedaz con este güey ah y además güey la comida en el pinche sinépolis yo ahí pino la vieron fría vieron fría qué pedo bueno al menos la de Juanjo la mía la mía como se estaba como en ese punto en el que está comible es que la traía un baguette se acepta un poco más güey y a Juanjo le trajeron dos hamburgues tres hamburgues no dos dos hamburguesitos eran tres güey eran tres pero pues estaban frías la carne estaba rica güey la carne estaba rica pero güey estaba fría güey efectivamente era como no man tenía ganas de hacer agarrar las pinches hamburguesas sin la jeta de los naces este pero llámale al mesero fue una mala experiencia por ese sentido y ahí también un güey con un peluquín estaba sentada enfrente de nosotros y a mí también había un cabrón que roncaba mucho más que yo ah sí güey al final de pero no escuchaba estaban todos callados y así de huevo se escuchaba había un pinche de silencio en la película y así bien cabrón el santi roncaba pero así tranquilo ya nomás lo escuchaba y había otro cabrón pero ese güey estaba y le dijeron pero como siete veces güey hubo un chido ves que sí le gritó y el otro cabrón estaba bien jetón güey ya estaba chido que se levantara sin putas déjame dormir no mames no mames los putazos en medio de Shang-Chi güey si lo hubiera hecho un buen video ya lo hubieras sacado en tu blog Shang-Chi más pelea de pendejo pelea de verduleras güey no mames no mames peleando como verduleras no pero a ver este ¿te pareció buena y qué más güey? pues la neta es una película a ver ¿te dieron lo que te vendieron güey? ¿lo que te vendían? la neta sí güey sí dan lo que venden güey la vendieron como una película que es interesante y que tiene buenas coreografías de putazos y la neta sí güey este la dinámica entre los dos personajes principal entre Shang-Chi y su amiga que no me acuerdo su nombre está chida güey es divertido güey creo que hay unos buenos chistes güey sí sí me hace reír de repente se me hizo interesante la aportación nuevamente del mandarín güey que regresara el mandarín pues que no es un buen villano o sea estaba interesante el villano pues algo típico de Marvel pues hacer villanos que estén bien para las películas yo ya no sé si estaba viendo pinche Godzilla King of the Monsters güey o Shang-Chi sí es cierto güey a mí me gustó mucho lo de Dragon la verdad me parece una mamada sí tremenda los post créditos si se quieren quedar a verlas no lo hagan no mames la primera la primera la primera está interesante porque oficializan a Shang-Chi obviamente un nuevo miembro oficial de los vengadores y de huevos de la nada ya eres bienvenido güey así de rápido como ya no está Tony Stark para decir tú sí güey tú no ya güey déjame a cualquier pendejo pero no son pendejos los vengadores porque lo aceptaron solamente porque el Shang-Chi tenía los piches 10 anillos y no lo había yo no lo había mandado a la verga no 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 ¿sabes qué? eres bienvenido porque queremos experimentar con estos 10 anillitos porque no sabemos lo que es capaz y al parecer están mandando una señal algo que no sabemos qué es últimos Prime bienvenido a los vengadores y Shang-Chi que algo que me gustó mucho de la película es este me gustó mucho Shang-Chi la verdad es un buen personaje güey se ve que trae buena vibra güey el actor güey la neta es que últimamente ha sido un furor en las redes güey ha sido un güey que pasó de hacer fotos de empresas así fotos como la del viejito meme güey que aparece así que son fotos para empresas así para publicarse en internet de ciertas cosas o de ciertas actividades a ser un pinche miembro importante del UCM ser un imperio galáctico no mames no la neta si es una buena película güey está la palomera lo que está güey es que empieza que no es una película de origen como tal güey eso se me hizo chido entonces está bien sí se saltaron varias partecillas tediosas que tal vez iban a ser tediosas es una película de origen si es una película de origen pero este dan saltos no aplican la la esta la la fórmula de de salto de tiempo que funcionan para este personalmente este hay veras que si es que me gustaron como que muchas escenas hay mucha plática mucho momento de información y digo ay güey que pedo estoy viendo güey las las coreografías es lo que mira lo que más aplauso esta la que da más aplauso de esta película son las escenas de acción los efectos hasta le dije el santi güey que en una escena al shang shi se le ve patilla verde güey no sé si lo vieron en la parte final de la aldea de tal donde empiezan a piche combatir todos contra todos al shang shi se le ve una parte verde güey aquí nadie se estaba agarrando madrazos güey acuérdate que era la escena en la que estaba con la tía practicando güey que le dijo enséñame a pelear con aire güey ah si es cierto güey se le ve a tía se le ve a una escena verde güey no está la calidad Marvel que pues también la pelea final no lo entendí ni madre güey en algunas partes güey así como güey cabrón qué está pasando pinche dragón güey medio confuso sí pero está bien güey es una película que al santi le dio un derrame cerebral de tanta información que se queda así ¿por qué güey? y te quedas así güey ah en su cabeza había un chango así así estaba el changuito con los pinches madres de la batería güey y mientras sonaba la de first of the year equinox güey y el santi estaba así y ya hasta que suena ya se despierta así el call 911 y yo empiezo así güey me levanto casi como la pinche niña pinches ninjutsus ah que por cierto me acordé de esto que una vez vi un un tiktok en donde había un concurso de ninjutsus así de dos morritos güey que hacía ni un ¿sí te lo enseñé güey? yo creo que sí yo estoy en vocación si ganó un morrito güey le dieron su premio a su bolo güey le dieron una calculadora pero pues sí es una buena película este buena buena este película para introducir lo que se viene al UCM porque ya ya empieza una era nueva una época nueva y los felicito güey porque la neta era un personaje le fue bien hasta eso era un personaje que era muy desconocido y y le fue bien la neta estuvo buena estuvo buena no es la gran cosa pero la neta tiene un chingo de cosas muy muy aplaudibles y y pues si más que nada lo que más disfruté fue las las peleas que la neta es que Simuliu se la rifó güey se la rifó con los pinches putazos güey la neta este entonces pues sí cuánto le das de calificación güey de 5 arañas cuánto le das güey de 5 sí güey aquí calificamos con arañas un 3.5 güey una buena película ok yo le doy yo le doy 3 muchos empezaron a decir no mames ah ver ah la mejor película de UCM güey no mames bueno cada quien se respeta obviamente güey pero no sé si fue la gran cosa fue una buena película pero tampoco fue la gran cosa pero por eso creo que muchos íbamos con las expectativas así de que pum que por cierto una cosa que también me cago güey es que retomaron el personaje de Iron Man 3 güey y abominación ni lo vimos güey fue como no mames a mí solo lo del lo del mandarín güey lo de abominación pues pues estuvo ahí güey dos minutos ahí nomás güey yo pensé que iba a tener más participación yo también güey pero pues bueno regresará She-Hulk y ahí al parecer lo vamos a ver de nuevo güey tal vez putándose a alguien güey no me gustaría que fuera liado güey la neta güey porque se veían porque Wong y abominación se veían que eran con pillas güey entonces no me gustaría ver abominación siendo pinche aliado güey la neta güey pero pues bueno esta fue la la pequeña introducción no güey la pequeña el review express de Shang-Chi güey ahora sí qué opinas acerca del último episodio que vimos de What If güey qué te pareció güey bueno pues me pareció es que Wary creo que es una serie de esas que está para hacer dinero ¿no? la neta de repente está o sea está interesante pues y lo que se me hace muy chido es que la mayoría del cast original regresó para hacerlo las voces incluso de Ancient One no mames regresó Tilda Swinton y el pinche Robert Downey se puso los moños que no chinguen Tilda Swinton aunque Tilda Swinton que la nominaron para un Oscar y el Robert Downey no estaba pero no se crean se me hace chido la neta que regresar al cast original este también se me hace este que las historias están si responden a algunas preguntas güey así lo de Marvel Zombies era algo que sí me gusta una historia que me gusta de los cómics güey y fue interesante ver como la aplicación de todo esto al universo al MCU güey entonces está está bien güey la historia que contaron de Zombies está chida y me gustaría que fueran un poco más cortos los episodios que fueran un poco más rápidos solo eso somos rápidos güey la neta yo tengo varias cosillas que decir güey algunas cosillas que no soy Marvelita güey la neta no me considero así soy fan de Spiderman es una cosa muy diferente güey yo tengo muchas cosas que decir en este episodio los cómics la neta son muy normales la neta no me dan igual exploran una parte muy interesante que aquí no exploran hay que decir que en este capítulo los zombies no son los protagonistas en los cómics sí son protagonistas en los cómics los zombies algo que me gusta es que Spiderman cuando se convierte se come la tía May y se come a Mary Jane y ese güey llora porque se las comió güey este y obviamente está buscando siempre como una cura ¿no? hasta que ya le vale madres bueno siempre güey siempre está buscando como una cura creo yo y tienen como personalidad güey y siguen pensando y siguen hablando güey en los cómics güey este y es algo que a mí se me hizo muy interesante en los cómics que por eso me llamó la atención güey pero tampoco es como que la trama sea lo más mamón del mundo güey digo obviamente atrae güey porque es morbo güey de cómo ver a tus personajes güey este convertidos en zombies güey yo más que nada ¿no? lo veo así güey el episodio de What If obviamente hay que tener en cuenta que todo está basado en el MCU de todo lo que sucedió entonces lo van a adaptar al a lo que hemos consumido ¿no? este personalmente siento que estuvo bueno eh hubieron muchas buenas partes pero no sé lo sentí un poco extraño güey no tengo como que las palabras exactas de cómo describir el episodio güey porque a mí no me pareció de los mejores güey este la neta como que me dio igual era yo creo que era el episodio más esperado ¿no? pues sí creo que desde que salió el trailer es lo que más tenía como en incertidumbre a las personas sí pero y de hecho ni seguía este güey creo que ni seguía este episodio güey seguía el de Thor en Las Vegas adelantaron el de los zombies güey para para esta semana y yo dije güey que que tal vez este agarraron el furor del episodio de Doctor Strange porque todo el mundo empezó a mamar y yo creo que para no bajarle el rating güey chingue su madre güey en putiza hay que poner el episodio de zombies güey para que sigamos en niveles cabrones güey de pinche visualizaciones en en streaming güey pero la verdad estuvo x yo lo veo muy x el yo lo vi muy x el episodio sinceramente me gustó mucho el de Spider-Man que que tuvo también mucha polémica porque entre que los fans decían no mames güey como como a mi me pusieron así de un meme güey de un meme como ay como como es que ay como son tontos es el mismo ah son el mismo Tom Holland y ese güey gente 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 que nomás hace polémica es un meme güey tranquilízate no saben de cómics ya te dije güey no saben de cómics no es que gente gente pendeja que nomás le gusta hacer ese tipo de comparación por eso por eso es que se arman los 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 problemas los ah es que no hay eso güey tengan en cuenta güey que aquí se exploró un Spider-Man en primera maduro en segunda no dependía de nadie en tercera por fin menciona al tío Ben güey que es una parte muy importante güey y menciona a los papás se enojaron otra vez que con el Spider-Man güey porque siempre se la pasa enojando con el Tom Holland no güey los fans o sea porque de la neta me pareció mejor que en el UCM güey este Spider-Man güey ah ok y puse un meme así güey por eso te digo güey que puse un meme así no mames en donde pues sí güey el que te enseñé güey en donde aparecía el Tom Holland y aplican el meme de Suicide Squad que cuando llega el el John Cena y el Adri Selva güey cuando se conocen no mames es lo mismo que yo y dice el John Cena pero mejor este y pues siempre se mame no mames como son pendejos son lo mismo güey güey es que yo siento que son diferentes la neta yo sí siento que son muy diferentes y también a mí hablo por mí no es por entrar al meme que no me gusta güey que digan que la avispa güey está está ligándole a Peter güey no mames bien mil o sea no mames o sea claro bueno yo sí lo vi claramente güey que era un amor un poco más paternal güey una relación un poco más así de padre madre e hijo güey no sé güey así como ah no mames se la está ligando a huevo sí a huevo la pinche la pinche este avispa se la quiero coja güey va a ir a la cárcel no tampoco güey tampoco güey escena escena que no mostraron al público Peter y la y otra cosa que me sacó también de como que de onda güey fue el tutorial güey un poco más que dicen que está un poco bueno yo sí vi la de son milán que está muy de son milán güey es lo que te iba a decir este a la cultura pero obviamente se entiende que es una serie para niños pero está un poco fuera de contexto güey porque no mames güey acabas de perder a pinches seres queridos güey te puedes hacer un pinche tutorial y editarlo en putiza en un medio apocalipsis güey qué pedo no está el sentido en esa madre déjame hago mi tarea de youtuber güey pinche y otra cosa que respaldo güey es que no usa máscara porque obviamente se entiende güey está un pinche apocalipsis zombie ya le vale madre no mames todos son zombies güey cómo no va a utilizar máscara para qué la utilizo los demás personajes me parecieron buenos normales me gustaron este Bruce Banner me pareció chido la transformación final de Hulk me pareció chingona un buen sacrificio algo chingón que vimos porque se supone que en ese periodo tenía como esos traumas con Thanos el Hulk pero aquí lo vimos aquí lo vemos salir güey sobresalir como una rosa güey güey no mames me voy a sacrificar por los demás vaya referencias al cómic lo tiene este por si no han visto mi video véanlo ahí les mencioné cuáles son pero la más clara es que el pinche T'Challa la tenía pierna güey estaba siendo rehen de Visión güey que también me gustó mucho que Visión tuviera encerrada Wanda güey eso me gustó güey eso me gustó y pues sí este la relación de Avispa y de Spidey me gustó también de repente un poco raro güey porque sí sentí que estaba extraña ya sé que tú lo viste con algo paterno pero yo sí sentí como a ver cuál es la intención no queda claro cuál es la intención aquí de este comentario de Peter o de o de Hope ¿de cuál no queda ¿eh? ¿cuál? principalmente el final güey que se quedan viendo así güey así güey con unos ojitos de ya no la sentí así ya sé que no güey porque se llevan como 20 años de edad pinche pinche Pita tenía 15 años creo no mames pinche ya va a entrar la época Tom Holland en la que ponen un cabrón adulto de hacer de pinche niña de élite güey ah güey pero en el o sea ahí en esa en esa en ese año de Infinity War güey ahorita creo que ya tiene como 18 güey creo que ya este no güey cómo va a tener 18 güey pero pues sí este a mí me gustó lo único rescatable que veo desde episodios es el Spider-Man y me gustó mucho el final güey que salía Thanos me hubiera gustado que hubiera seguido un poco más güey esto eso sí me impactó güey que salía el pinche Thanos güey ya hecho zombie güey con las gemas del infinito güey estuvo chingón güey el cómo surgió el virus me pareció muy como que yo siento que están ya sobresplotando a Hank no güey en el episodio de las vengadores fue a Hank Pink que mata güey ahora fue Hank Pink el que fue a conseguir la enfermedad con con este este ¿cómo se llama la mamá? este Jennifer no ¿cómo se llama? ¿Michelle Pfeiffer? no la pues la avispa original güey Michelle Pfeiffer es actriz pero no sé cuál es el nombre del bueno no me gustó que ya porque siento que van a explotar a Hank Pink para que mate a todos me incomodó mucho en la película güey en la 2 güey a Paul Roth cuando se metía la mamá dentro del cuerpo de la mente de Paul Roth para controlar ¿te acuerdas? no 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 a mí pero me pareció mala me pareció buena pero no como la 1 la 1 está buena ah que por cierto güey el personaje el del el este Kurt que salió también en What If The Zombies güey pareció súper innecesario güey que lo metiera ¿cuál es ese? el Babayaga ah a ese güey me cae bien no o sea yo sé que sale en Suicide Squad sí pero no pa qué está muy cagado güey pero no es que hace bien las cosas ese güey tiene una historia muy triste con el actor mamá qué le pasó güey perdió la final de la Champions toda su vida güey ha lidiado con depresión no está bien culero güey pero es un héroe y tiene hijos güey ¿te salvó la vida? ¿eh? ¿te salvó la vida? en efecto güey de hecho el 11 de septiembre eh yo era un bebé güey y estaba cayendo qué feda güey mi papá estaba escuchando rock el casva ya se pusieron música árabes güey mi papá estaba escuchando los guayabes qué pedo los guayabes verga tu comentario aclara tu comentario güey porque el 11 de septiembre pasó algo güey aclara aclara tu bromita güey a ver ya la cagaste güey voy a ser muy imprudente y muy imbécil perdón me cagó me cagó ya se disculpó porque luego no ando ya no ya no ya no me pueden funar güey ya me disculpé aunque no lo siento de verdad no se crean es broma otra vez la cagué no manches este pero sí me gustó me dio mucha risa güey como los vengadores los los conformaron güey pinche llegan apenas así bien héroes güey y pinche llega Hank Pink convertido en pinche hormiga güey y muerde al Capitán América estoy bien cagado esa madre ah ah me picó ahora soy zombie no no güey te imaginas que lo había picado y se convirtió en un memoponte güey no mames para hacer los actores pero convertido en Bart Simpson no mames la madre sí también sí güey está bien culero güey no mames es que si al chile si te encuentras a un tipo disfrazado de Bart Simpson está bien culero güey la decadencia en el memoponte no mames imagínate encontrarte los Simpsons en live action güey güey pinche Homero me dan el chico de miedo güey con su pinche boca toda rara sí güey no papá ¿a ti qué te parece el episodio? ya dije güey me preguntaste eso pero pues súper torta güey ah ok bueno es un episodio interesante la historia pues ya lo mencioné antes se me hace chida lo que se hagan con lo de los zombies con la historia que ya conocemos nosotros del MCU este se me hizo lo de Wanda güey esto de Vision y Wanda se me hizo chido una una algo chido pues porque en los cómics según yo también al pasa también pasa algo así güey que a este la chala lo secuestran y lo empiezan a mutilar para comerse partes de él y pues ya y se ve que digas güey ya dije mi comentario al principio güey me estaré repitiendo a ver que dijiste que no me acuerdo güey está chido pues como la reinvención del cómic güey de la historia de zombies dentro de este se la aplicaron al MCU güey está chido y está interesante está padre padre está chévere está muy chidito no más güey este pues sí la verdad es que bueno el episodio estuvo X no ha sido el mejor personalmente a mí me gustó mucho el de Doctor Strange el de el de T'Challa y y pues sí este no mames güey espero que ya próximamente tenga más protagonismo de Watcher güey la neta güey que no sabía que el que le hacía la voz en inglés güey es este el de Batman güey el Jim el Jim Gordon güey el nuevo el nuevo Jim no el nuevo Jim Gordon de la de Pattinson ah ya sé qué dices cómo se llama es el güey de este Westworld que salen los juegos de la ese güey de Lana Rhodes la pena de Danger chiste de chavos algo del niño el niño qué el niño niño checa voz de The Watcher a ver si no me equivoco primero checa a ver checa ahora la voz de The Watcher en What If si es el checala tú güey no tú güey aquí sí güey The Watcher me este me mapo te llama every ride every ride every ride y peri oh no 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 hagas eso no hagas eso oh qué rico fin y pues ya adiós acabamos no no mames a ver güey qué tema interesante tienes para discutir interesante pues tenía Ricky Morty pero como que no te gusta la cultura pues ya tenía algo para debatirte es referente a una de las cosas que dijimos en uno de los directos anteriores porque te acuerdas del debate que tuvimos acerca para mencionar quién es el villano más icónico de todos los tiempos ah sí pues estoy en desacuerdo ahora nada más a quién dijiste güey quién dijiste nuestra opinión pasada quién dijiste quién dijiste qué fue habíamos dicho los dos que tanos porque hicimos como una una chiro list no me acuerdo ya pasa mucho güey no ya sé cuánto fue pero es que como ya soy cinéfilo de verdad ya soy cinéfilo ya sé cuánto fue ese video bueno ese directo fue a principios de plática geek de los primeros directos que hicimos de plática geek y ahora quién dices qué es ¿eh? y ahora quién dices qué es ahora quién digo el joker el joker de pinche hitletcher güey sin pedos güey a ver por qué ahí te va mi mi pinche cómo se dice los debates güey de los debates ahí te ve mi argumento mi argumento a ver pinche zorra si hablamos del geek ¿qué? ¿cómo me dijiste puta? dije zorra a ver sigue hablando ah güey porque el joker de 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 hitletcher güey es alguien que abarca ambos mundos güey tanto conocedores del cómic güey como conocedores del pinche cine de culto güey ok hablamos del joker sin bronca hablamos del mejor villana todos los tiempos de películas güey es un cabrón que se puso jugar con su pinche papel güey así de fácil estaba muerto y le dieron el pinche oscar güey así de fácil a ti como se te hace esto de que le dieron el el oscar este crees que haya influido cosa dice haya si influido no 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 ni de pedo güey es que tú eres parte ¿dónde? tú eres parte ¿de qué? de de la academia de hecho ahorita tengo una junta güey ahorita a las 8 entonces me tengo que salir a mamada para irme a la pinche junta en Nueva York eso güey tengo que llegar ahí 15 minutos güey con el jefe de Rotten Tomatoes no 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 creo que que tenga nada que ver güey porque ese año tuvieron personas muy cabronas nominadas al Oscar ¿quiénes? creo que ninguna como este pinche Heath Ledger güey déjame ya me acuerdo mi vecina la Caitlyn este la loca más vieja el jefe películas de el jefe el punto es que quería respirar mi pinche opinión ok 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 yo ahorita no estoy pensando claro no te puedo decir qué villano pero tal vez tuvimos buenos argumentos pues no me acuerdo muy bien güey era a principios de plática no está subido a mi canal entonces pues pues la neta no me acuerdo muy bien de ese plática porque antes hablamos de fueras pendejadas así hablando de Toy Story no tanto güey hablando de el mejor héroe el mejor spider no mames el debate de España estoy culero güey la neta güey creo que ahorita ya o sea obviamente ya te das cuenta de porque apenas vamos empezando ahorita ya tengo más argumentos ¿no? pero si igual estaría bueno hacer el remaster de nuestros debates pues podremos hacer un remaster de algunos de los debates que hemos hecho ya conocemos más la cultura geek estaría interesante güey estaría interesante güey hacer uno de el mejor comediante mexicano la alogarse con los memes de que aparecen los videos güey que aparece en fondo rojo y dice que llorando el alogarse güey ¿sabes quién es güey? el alogarse sí el güey que hace del de Josh güey ¿has visto los memes güey que aparece así con su cara triste güey en fondo rojo luego que tocó la batería con el Drake güey ese ¿no? ¿toca la batería? ¿no has visto el comercial güey en donde aparece el alogarse Drake? ¡Ah! Simón que abraza ahora vas a ver más los Simón güey el comercial más bizarro güey no vas a ver es que salía a Memo ponte ¡ah! puta ya ya déjalo güey no más güey que le invitaste lo invitó al Platyca Geek de hecho güey aquí está güey vestido de Nemo solo está desnudo solo se pintó la cara no mames güey está desnudo ahorita lleno güey ¿qué pasó? y también invitó a ese amigo el enano vestido de Dory güey pero también desnudo al de Homero güey si ubicas al Homero güey de los que me hizo el que aparece en el enano así güey ¿el que aparece qué? es que veo ponte güey ya ves que se visten de los Simpsons güey está grabando todos los güeyes que se visten de los Simpsons güey y después te apunta Homero güey y el Homero así se quedó un buen rato güey estaba todo alteradito güey estaba tomando drogas a ver güey ponte unos videos momentos más bizarros del mismo ponte güey no mames a ver aguanta quiero ver eso güey rápido me aponte los Simpsons los Simpsons un amigo va a ver suiza de squad y puso una canción de zona de guerra puso la canción de una canción de margarito a ver güey a ver si da un chingo de miedo güey el Bart güey la Lisa da un chingo de miedo güey el payaso parece Auronplay güey a ver dónde está esa parte que dices de los mero Simpsons oh mames de los mero Simpsons me está bien cagado güey vive tristemente democráticamente a la verga a la verga de a Maggie les valió madre al chile a banda y también la recomendación del día vean three billboards outside even Missouri o Mad Max Fury Road también verga esas películas pero la Mad Max este que salió hace poco o las originales no en la que sale pinche Tom Hardy Charlize Thurman esa sí está bien hay un güey tocando la guitarra así encima de los caras no mames Tom Hardy sale la nueva güey bueno la última que sacaron sí güey él es el principal Tom Hardy está bien cada vez el vato de guitarra porque se muere ¿no? sí güey lo mató chico güey pero el vato de la guitarra es mi personaje favorito güey ese güey le vale madre güey está está dormidito lo despiertan y el pinche intenso güey le van a tocar la guitarra güey todo el rato era el cabrón que llegaba a las fiestas y traje mi guitarra no mames traje mi guitarra hay que tocarnos ¿crees que les toque una canción inolvidable? de Morat les voy a tocar una canción inolvidable no güey son los que cantan la rips ahí en el salón güey baby coming down to the rips y todos o también ¿cuál otra canta en su okulele güey? ¿en su okulele? ¿eh? la 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 ah sí la de I'm yours güey o también ¿cuál que otra es que hay un chingo de canciones que cantan o sea las mismas güey las cantan las mismas güey los ratos que son bonitas de pertene por favor ellos saben esa canción ah también la de do I wanna know ah sí ah pero eso está chida tocarla güey eh de pose Arctic Monkeys es de Posers güey pero está chida tocar esa canción güey está neto está dificilita Arctic Monkeys está bien chido güey no sabes de cómics güey como no güey la de Yellow Brick está chida güey el pinche soundtrack de Superman del Hombre de Acero me lo pongo para hacer ejercicio güey ok no tío la pinche canción de Fly ok bien pinche no mames el soundtrack de Batman y Superman me lo pongo para cagar qué pedo está bien güey cada quien la de Interestelar para que pongas ahí la de Interestelar está bien chida güey la de Chasing Chasing este Cornfilms Cornfilms creo que así es la de no me gusta la de la del final Homebound Park no Cornfil Cornfil Chase esta no escucho una chingada no se escucha ni madres güey ¿se escucha? no no ¿se escucha? a ver déjame la busco ahí ya ahí ya no ya no esa esa es la que te digo yo güey no está bien verga güey hermano cuál es la cuál es la canción que utilizan para cuando ya el güey se está comunicando con su hija güey en el librero es esa o es otra creo que en esa no sabía que en el estelar salía Timothy Chamlet es el hijo güey no me acordaba que salía ese güey el güey no es güey sí es Timothy Chamlet sale es Chalamet es el mamada oh mamis sí sale güey el Timothy Chamlet lo vi me enteré me enteré por una por una publicación de Hans Zimmer güey que lo vio no se parece nada porque güey porque Hans Zimmer también hizo el soundtrack para la nueva ¿no? la que dice la de Dune creo que sí güey ay güey la va a dirigir el tenis no la de Dune si hay que verla güey es ve chingona güey la neta ¿va a salir para HBO Max o para dónde? para no va a salir en cine güey pero no sé si va a salir HBO no creo güey o igual y si es de Warner güey creo que sí va a ser de Warner no pero esa se ve muy cabrona güey la neta güey y ya tuve esa güey ya le dieron calificación ¿no? ya le dieron calificaciones ah pero los güeyes que tuvieron el cine el festival de arte de tránsito no se ve buena se ve buena güey yo ya he ido en el mundo del cine a ver di última di tu última para acabar tu última favorita tu última canción favorita de película güey no mames güey pues la de Kung Fu Panda 3 güey tum 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 ¿no estás a pinche soundtrack? no güey ah bueno entonces debo decir uno de que sí conozcas güey me mama el de pinche a la velocidad de la luz güey de que sacaron para la de Justice League güey de la escena en la que Flash corre hecho la chingada güey así para ver entonces ¿cómo era? era como es el pinche Flash se pone a filosofar güey como liberato güey yo últimamente ando traumado con todo el soundtrack de Shang-Chi güey yo siento que Shang-Chi Miles Morales Into the Spider-Verse y Black Panther tienen el mejor soundtrack de toda la vida güey de todas las películas güey el mejor soundtrack siempre será el de donde viven los monstruos porque lo hace Karen y me pone feliz y de llorar pero esa madre es bien pinche alternativo güey esa película es bien rara güey güey está bien bonita ya sé está bonita pero está bien rara güey está bizarra güey me acuerdo que el hombre se enojaba güey pero me puse a llorar güey o sea el morro güey o sea si quieren llorar pongo a escuchar al pinche el soundtrack pero la versión con autotón güey porque ya sabemos que ese güey canta bien culero ¿ya hicieron reggaetón de esa güey? o más mix busca remix de Bad Bunny ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? abuelita así es muy exagerado tu belleza nada igual tu belleza nada igual al araja más Santa Fe como Santa Fe no me acuerdo que había el mame güey de Añañín güey cuando hacían remix güey o ponen así o ponen así lluvia güey y un niño un morro anime así en la ventana güey así tu belleza nada igual al araja más final o este yo no sé qué milagro eres y te esperaré hasta el final hasta el final lo más está bien culo de azarro arriba la esperanza abuelita eso es lo que dice abuelita no mames al Santi al Santi le ando enviando unos videos bueno también lo conoce a un youtuber que hace paro es que está bueno no sé por qué no tiene visitas de un güey que hace cosplay de Spiderman güey y se va a le sigue chump me está paro es la parte que la que ese güey y hay un video donde llega con un poli le dice eso güey de un supermercado y le dice un supermercado que le dice no puedes grabar aquí no hay problema ese te lo envío tú lo viste tú me lo mandaste güey no mames está bien verga esa madre y también le dice tú eres basura pero pues bueno espero que les haya gustado este Platica Geek bien visto todo chido güey es que es que esto es un tipo podcast güey tipo podcast hablando de cualquier tema todo lo que es aquí se mantiene aquí 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 todo aquí todo lo exageramos decimos mamadas no es nuestra intención herir al público porque hoy estamos en la época de cancelación y cualquier persona puede ser cancelable hoy en día pero esa no es nuestra intención nuestra intención es hacerlos reír pasarlos un buen rato este si es que lo ven y pues ahí se queda en este video se queda todo lo que se dice aquí son chistes nomás tengo que aclarar eso en 10 episodios más por mis chistes antisemitas en general güey porque las personas son así no es cierto pero si todo lo que se dice aquí es broma y no estoy con la intención de este en realidad no odio a los mexicanos no si los odio yo soy mexicano ah güey pero eso no lo saben ellos de hecho una vez llegó así un niño mendiendo un tomasapán y tú le dijiste vete a la mierda y le agarraste la jetita así lo lanzaste le dijiste I'm going to put some dirt in your ass de hecho no está bien un día llegué así en una manufactura de de inmigrantes y prácticamente a lo que iba maté gente porque me caga la gente de un nivel de morenés más bajo pero me acuerdo que tú estabas haciendo como una audición de joker para un cortometraje pero llegó un güey moreno y me ganó por eso odio a los morenos no güey es que no pasó eso tú te volviste loco ah si es cierto que empecé así a reírme que me agarré la cabeza y empecé a reírme me tiré así como él no han visto ese video y no lo verán porque está muy bizarro lo sacaron en las noticias cuando empecé a matar gente a lo loco porque me convertí en el joker por un momento es que es que si se te fue el papel se te fue el papel me metí mucho en el papel así como dicen como la morra de actores que se metían sin móvil en el tic yo digo a veces si dice porque no sale en fotos ni nada de eso solamente lo dice pero pone los pinches actores más básicos o sea las pinches escenas más básicas que tú cuando hacen actores que se quedaron en su papel para siempre toda la vida y que los directores lo ayudaron a salirse androgar en social media tuvo que calmar después de esta escena en primera no hay pruebas de eso pero tal vez esto pasó no sé si pasa wey Leonardo DiCaprio se corta la mano si es en serio wey todo eso pero pues wey eso fue por actuación pero lo pone así como como si fuera así como que no es que ya después de estos problemas y con ya llegó a su casa a casa con mi esposa y empezó a pegarle a los pinches esa escena está muy buena cuando se emputa wey no mami vean Django vale la pena porque es una buena película tiene un muy buen villano muy buenos personajes principales pero esa escena wey pero yo hablo de Andrew Garfield en social media wey también está ahí en perra wey esa película que llega y sigue así así wey estás conectado está conectado y agarra la pinche el auto y sale Justin Timberlake así es pinche Justin Timberlake wey me caga la madre pero en esa película está bien y le cantó la de este al cantay I miss the part where that's my problem que es eso Spider-Man no mames ahorita que hablamos de canciones chidas de pinche Sandra wey la del espectáculo Spider-Man ya viste la serie wey la estoy viendo de hecho la andas viendo estoy viendo los primeros episodios el primero es Peter Parker le tiene que dar clases particulares a la novia se me olvidó el primer amor bueno es la primera persona que le gusta wey en los cómics también wey le dice estas clases si no las necesitas tú se la deja así bien culera wey que están tomando cafecito wey y le dice eso es cuando sale Electro el primer villano es Electro los primeros villanos es Electro el primer villano es Marco wey Sandman wey Clint Marco no es el Wittre es que me acuerdo que la primera escena es que del primer episodio es cuando salen robando así don Marco el Sandman así que llega Spider-Man no mames cuidado ahí vengo yo pero wey canción wey de la intro tú 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 y la voz de Spider-Man lo ves en español o en inglés en español wey la voz de yo creo este co se va ese ese wey es el que hace también la voz de Tobey Maguire wey es la voz de Spider-Man ese wey la neta wey that's a bien better wey Tobey Maguire está bien cagado gritaban mi nombre decían hombre araña hombre araña se sacó otra principal en Spider-Verse wey me van a sacar un chingo de memes si crees que diga una mamada wey yo creo que si iba a decir algo así una mamada así como para referenciar viejos tiempos sabes de qué me acordé wey es que ese video está buenísimo el video que hacen en Paraguay que la primera escena cuando descubre sus poderes que se levanta el pitiparque que va bajando ahí está la preparación ¿sabes? Correa la palama y le gusta la pata tío hay que hacer la escena de Peter Parque wey en la 3 wey lo del supermercado que llega bailando en la vida real wey para el próximo vlog en una especial wey hay que ponernos el traje wey y bailar pero desnudos wey wey pero no has visto ese video sin música está bien incómodo está bien incómodo el video sin música wey no has visto ese video ah sí sí lo he visto wey que solo el pinche tráfico y el pinche perro es que sí así voy a ser en la vida real yo se me hubiera quedado que pedo con este wey y es la mejor película de las 3 wey así te la dejo amame es la mejor película que llega y se pone las pinches patas en la escritora del J. Jonah Jameson y el pinche Jake y sabemos se le queda bien incómodo ay ahí se va a ligar a la Betty wey ya se me la ligaba wey Peter Park está bien bonita esa Betty wey la neta o sea es que ella audicionó para Mary Jane la primera yo te quiero fotografiar te quiero fotografiar lindas piernas le dice lindas lindas piernas no sé qué le dice wey Peter Park no le dice yo te voy a fotografiar no wey le dice lindas no le dice lo de yo te voy a fotografiar y también le dice ese wey Peter Parker ligando Spider-Man 3 lindas sí lindas sexys sexys algo así le dice me encantaría fotografiarte me encantaría fotografiarte me encantaría fotografiarte pero se supone pero se supone que eso sería algo ilegal wey Betty está más Betty está más vieja wey porque también es espectacular no has visto el episodio wey donde la quiere invitar al baile de bienvenida va bien oye wey ahí se me cae ah wey voy a ver una escena wey en la que sale el pinche de este hombre de arena wey que hicieron mierda un barco wey el hombre de arena wey se va a morir gente wey el hombre de arena lo salva a todos sí se redimide se redimide el hombre de arena es espectacular por eso ya lo verás wey hay escenas muy chingonas wey porque también todo el arco del simbiote está bueno wey es muy buena esa serie wey la neta wey es muy buena ah con los encabrona wey tienen el accidente la tía May y todo eso tiene el simbiote wey cuando el que llega a que llegan sus compas que lo vean así el Peter así como niño triste wey sí digan ¿estás bien? sí no me importa a ustedes no les importo si no tienen dinero si quieren ayudar dinero si quieren ayudar es que pedra yo sí mando la verga al Peter qué pedazo este wey o sea es que en los cómics no hace eso wey no le afecta al simbiote wey simplemente lo agarra agarra su cuerpo cuando duerme wey y ya no lo hace más agresivo wey según yo si pasa algo así en los cómics no wey bueno lo agarra para dormir wey sí wey con un pinche collar wey de luces wey así ¿qué pedo? sin piernas wey no agarra en sus sueños o algo así wey está cagado este pero pues bueno espero que hayan disfrutado esta plática no olviden seguir mis redes sociales en donde subo en pizarro noticias nos subo noticias acerca del mundo geek ya empecé a hacer diseños wey a explotar mi carrera para que los vean aquí les voy a dejar unos previews para que los vean miren miren watchen 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 esto watchen esto watchen esto son mis diseñitos esperen esperen watchen esto watchen esto watchen watchen aquí hay uno de del tom hollands versión what if ahí para que lo vean miren oh en 4k wey ahí está este ahora dejan el siguiente miren 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 esto miren esto miren esto aquí está este lo acabo de hacer hoy es un diseño que me haya gustado wey acerca de de las versiones de los videojuegos de spiderman wey no donde salen un pinche más morales y el spiderman este es un este es este otro diseñito wey para que se pasen por mi facebook por mi instagram y por mi twitter aquí está miren watchen ahí está ahí lo ven ahí lo ven oh my god este volvemos volvemos a la parte inicial y pues bueno este ahí si quieren seguir a mi primo a mi primo santi wey no sube nada wey pero ahí por si lo quieren seguir ahí están sus redes sociales de la paticueva del santi este y pues si es que ya ya les puse un nuevo apodo a mis a mis a mis seguidores se llaman arañas arañas oh araña mesta chiste de chavo no si araña son mis arañitos wey a huevo wey panita lávense a ver di la frase épica wey di la frase épica de platica geek banda pues primero que nada agradecerles por acompañarnos en esta emisión de platica geek en la noche a las 8 y 13 de la noche se acaba este pedo muchas gracias por dedicarnos un poco de su tiempo para que digamos nuestras pendejadas como ya se la sabe en banda sigan siendo niños y sigan siendo así es así es este les repito no olviden compartir el contenido si siguen en todas mis redes sociales si quieren estar actualizados del cabeza de red favorito de todos los morritos ahí donde subo información acerca de ello más noticias acerca del video cinematográfico de marvel de dc de star wars de lo que sea yo subo noticias del momento wey al momento lo subo y recuerden recuerden que se vienen cositas a huevos cositas cositas hasta la próxima se cuidan adiós 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 adiós